Nuestro objetivo queremos cumplir En la batalla competida ¡Invierno! ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un video de Pokémon Negro Edición Negra Y hoy me encuentro frente al director del juego de Pokémon Negro en Game Freak Porque acabo de completar la Pokédex, tanto regional como nacional Ya tenemos todos los Pokémon Y antes de hablar de todo lo que se puede hacer en el post-post-game de Pokémon Negro Permitidme unos breves comentarios para la gente que suele ver los dos primeros minutos de cada vídeo Eso sí, ve los dos primeros minutos, deja like, me gusta, porque yo sé que os metéis Deis un me gusta y luego os vais, pero habéis dado me gusta, ¿vale? Eso es lo importante Bueno, deciros que pese a este último capítulo de Pokémon Negro Capítulo número 31 seguiremos con Pokémon, Pokémon Ranger Que ya lo empezamos, tenemos que seguirlo Luego iremos a Pokémon Mundo Misterioso, ¿vale? Todos empezando en esta generación Y para los amantes y fanáticos de Assassin's Creed Que sé que alguno quizás se haya quedado perdido en este vídeo Pues paciencia llegará, pero todo a su debido momento ¿Por qué estoy en el edificio de Game Freak en lugar de en mi casa? Pues porque ya he grabado este vídeo, he estado media hora hablando y media hora hablando solo Porque pasa, pasa que llegas de vacaciones y no tienes las cosas bien configuradas Porque mágicamente se desconfiguran, esto es algo que me fascina, me deja perplejo, atónito Que tú te vayas de vacaciones, grabes un vídeo antes de irte a vacaciones, vuelvas de vacaciones No cambies absolutamente nada Y no puedas grabar porque el micro no te recoge el audio Es algo increíble y fascinante Entonces, ahora mismo, no os preocupéis, vamos a mi casa Bueno, vamos a hablar con este hombre para que veáis simplemente el diálogo ¿Cómo has conseguido arruinar a otros Pokémon? ¿Susurro que has tenido que capturaros tú mismo? Quizás amigos también, bueno La cuestión es que me ha dado dos diplomas Y quiero ir a mostraros los diplomas De hecho, bueno, os podría poner incluso la reacción Eso sí que os lo puedo poner La reacción de yo recogiendo el diploma por primera vez Porque eso sí, el juego se ha grabado El audio del juego se ha grabado Pero mi voz, mi dulce voz, pues no Así que permitirme ir rápidamente a Pueblo Arcilla, a mi casa Para mostraros los diplomas El diploma de plata Por conseguir la Pokédex regional Y el diploma de oro por la Pokédex nacional Además, la profesora Encina te da alguna MT Insignificante por conseguir los Pokémon de Teselia Y el profesor Encina, el profesor Carrasco Te da la enhorabuena Por conseguir los de la nacional Entonces, es un diploma por completar la Pokédex de la región de Teselia Aquí lo tenemos en pantalla Ahora sí, con mi voz, celebrándolo Snivy, Tepic y Oshawott Dando aquí la alegría al diploma Aunque este es el de plata o el de oro Parecía como el de... Es que hay un botoncito Esta es la Pokédex nacional Este es el de oro, ¿no? La Pokédex nacional, claro Pero la Pokédex nacional, negro, blanco Es todo Vale, regional, nacional Ahí tenemos a Zekron y a Reshiram Vale, aquí tenemos el gran diploma Ahora sí Grabado Y para todos vosotros Y además, os enseño la Pokédex Que ha salido Gracias a un Hack Room Vale, a un Hack Tú pones un código Y el código te llena la Pokédex completa Y aquí tenemos la Pokédex completa Y si le damos a Select Y si le damos a Select nos pasa De la... De la nacional a la regional Vamos a ir un poco más para acá Aquí tenemos el principio Si le damos a Select Cambiamos Y tenemos prohibido del todo Y tenemos aquí al Bulbasaur Y digo el error O que el código es así Todos los Pokémon han salido Shiny En su versión Shiny Que yo la verdad es que Shiny no he visto nunca Creo que en estado salvaje No me he encontrado con ningún Pokémon No he tenido esa fortuna No he tenido esa suerte Sé que hay gente que sí Yo desde luego no Entonces, no vamos a recorrer Los 649 Pokémon Para ver su versión Shiny Que podría Pero tardaríamos aquí mucho tiempo Y este es un capítulo intenso y rápido Para dar la despedida De Pokémon Negro Ya seguiremos hablando En Pokémon Negro 2 O Pokémon Blanco 2 Pero lo que sí que podemos pasar Pues es Echar un último vistazo A la Pokédex de Teselia Para ver Qué Pokémon nos vamos a seguir encontrando Pokémon Ranger Qué Pokémon nos vamos a encontrar En el mundo misterioso Y qué Pokémon vamos a tener En Pokémon Blanco 2 Ya sabéis que Que probablemente empiece con Snivy El Pokémon de planta Me gusta su carácter Me gusta Tener un Pokémon de planta en el equipo Y si es el inicial No tengo excusa Para retirarlo Como ya retiré En su momento A A A A ese Pokémon ¿Vale? Serbine Serperior Bueno, aquí simplemente Vamos a hacer un vistazo rápido Para que veáis Todos los Pokémon De acuerdo Me dijeron también Que Staudan Era un gran Pokémon Yo le tenía un poco Infravalorado Aquí pues todos los monos Podríamos valorar Tener un mono En la siguiente En la siguiente parte Cuando juguemos Pokémon Blanco 2 Aquí tenemos todos Están La verdad que Bastante curiosos Algunos cambian mucho Algunos no La verdad que Parece un Pokémon Algunos completamente nuevos Livani Era el Pokémon Que estaba comentando Hay algunos Que están muy chulos De verdad Y tiene que Hacer ilusión Encontrárselo En un estado salvaje Pero de verdad Yo tengo que tener Una mala suerte Que es que no No sé No me sale ninguno Y mira que he jugado 32 horas a este juego Pero Pero ninguno Así que nada Tengo que pensar Que equipo llevar Probablemente lleve uno De planta Probable esta vez Si que lleve uno De psíquico Quizás podríamos meter Uno de hielo Esta vez A lo mejor no meter Ningún dragón Que hemos abusado De los dragones En este final de juego No sé Tengo que pensar Un Galvaltura quizás No sé Hay muchas opciones Hay muchas posibilidades Y un Chandelure Que está chulísimo Me encanta Entonces lo pensaremos Lo pensaremos Podríamos meter a Vertic Como digo Tipo hielo Un Druddigon Si queremos un dragón Un Golurk Lo tengo pensado No sé Veremos Veremos Porque hay muchas opciones Un Hydreigon Estaría muy chulo Pero evoluciona muy tarde Muy 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 tarde Estaríamos en la liga Con Thelius Y claramente No es lo idóneo Y bueno Pokémon blanco 2 La verdad Que no sé si Me pasaré Todo 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 Como hemos hecho Un Pokémon negro O cuando lleguemos A final del Palacio N Si es que hay esa parte Porque recordemos Que en teoría Blanco 2 Y negro 2 Es que es una segunda Parte de la historia De hecho Hay gimnasios nuevos Entonces Aunque sea la misma Región de Teselia Cambia un poco La historia No es repetir lo mismo Como sí que puede ser Plata Soul Silver Oroher Gold Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja Cambia ¿Vale? En fin Tras estos 8 minutos De celebración De la Pokédex Y de comentarios Generales Pasemos ahora sí A los cambios Después de vencer La liga Pokémon Y cambios en general Que quieras lograr A partir de Este momento En el que ya Salvo que quieras Es mi opinión Transferir Pokémon A otra generación No creo que haya Mucha gente jugando Recordemos que Este juego es de 2011 Pokémon Negro 2 Es de 2012 O sea Son juegos Que salieron Hace mucho tiempo Recordemos que Estamos en 2023 ¿Vale? Por mucho que yo Esté jugando en 2022 Ha pasado Muchísimo tiempo Desde entonces Y la gente Está jugando Al juego actual Y como mucho Una o dos generaciones Atrás Sobre todo Lo digo por el tema Del multijugador Que para el tema De capturar Pokémon Y transferirlos Quizás Pero más allá de eso Lo dudo mucho Pero bueno En fin ¿Qué se puede hacer En el juego? Bueno pues En Ciudad Fallenza Fallenza De hecho Creo que podremos Poner el mapa Como he puesto antes Para que veáis Un último vistazo De lo que es el mapa Y de Dónde tienes que ir Para hacer lo que os estoy comentando Pues en Ciudad Fallenza Que la tenemos aquí En el mercado Aparecerá un miembro Del antiguo Equipo Plasta Que te venderá Los nueve tipos de incienso Los nueve tipos de incienso Lo que te permiten Es equipándolo A la hembra En la crianza De huevos Poder conseguir La pre-evolución ¿De acuerdo? Esto es algo Que no sabía Pero que he mirado Antes aquí En la Pokémon Fandom Y puedes conseguir Pues Azurril Wineout Monkslang Happy Nime Junior Chingling Bosley Badiu O Manta ¿Vale? Pues Pokémon Pre-evolutivos Y seguro Que alguno más Que yo no sepa En Ciudad Porcelana Que es esta En el edificio Game Freak Donde acabamos de estar Recogiendo los diplomas Puedes enfrentarte Cada día En la planta 21 A Morimoto Pues Es un veterano Que han metido ahí Para Pues levelear Con Pokémon De nivel 75 Que son Un Liepar Shubat Simiser Simiser Simipuricep Straika Un equipo muy equilibrado Que si quieres ganar de experiencia Pues ahí lo tienes Aparte Hay un Un hombre al lado de él Que te cambiará la música Del juego Por la de Pokémon Oroger Gold O Plata Soul Silver De las bases Rocker Si te apetece escuchar Otra cosa Y lo del director Del juego Que ya hemos visto Con los diplomas También en Ciudad Porcelana En el segundo muelle De acuerdo En Este muelle Que está aquí En uno de los muelles Cada día Sale al atardecer El barco real Teselia ¿Vale? Depende de la estación del año Sale una hora U otra Y dentro tendrás 20 minutos Para lechuar Contra todos los entrenadores Que puedas Y todos los entrenadores Que puedas Son 10 Y ya está Y depende A cuantos ganes O si los ganas a todos Te dan un premio U otro Depende del día De la semana Los domingos Por ejemplo Pues un caramelo raro ¿Qué? Pues no está mal Un caramelo raro En Ciudad Coelín La ciudad de los dragones En la planta baja Del edificio A la izquierda Cada día Un hombre Nos entregará Un cumplimiento Para nuestro neceser Por si queremos Los musicales En ese mismo edificio Si subes al segundo piso Te encontrarás Con dos individuos Que dicen Haber pertenecido Al equipo Plasma Pero ya no llevan Un uniforme Porque se han retirado También en Ciudad Coelín En el segundo piso De la casa Que está encima Del centro Pokémon Hay un hombre Que quiere viajar Al pasado Si estás jugando Una edición negra O el futuro Si estás jugando Una edición blanca La cuestión es que En cada versión Hay que prestarle Un Pokémon Que haya nacido En su versión contraria Si lo haces Se irá unos instantes El Pokémon Que le hayas prestado Tiene que conocer Ojo El movimiento carga Y si haces esto Cuando vuelva Te dará una pila No sé si es Duracell O no Pero te da una pila Y esa pila La puedes vender En el metro batalla Por ejemplo Por 32 puntos batalla O equiparla A un Pokémon Y cuando reciba Un ataque eléctrico Aumentar su ataque Esa es su función En el monte Tuerca Que es el monte Eléctrico Que tenemos aquí A la izquierda En la ciudad teja Hay un lugar Muy importante Hay un trabajador Cerca de las excavaciones Que cada día Nos dará Un fósil Random Que si estás Completando la Pokédex De forma legal Pues te interesará Mucho Ya que te puede dar El Pokémon El fósil Coraza de Shildon Helix de Omanate Garra de Anorith Cráneo de Crínidos Domo de Kabuto Viejo de Herodactilo Fósil Raíz de Lilith ¿Vale? Entonces Para completar la Pokédex Está muy pero que muy bien O si quieres tener Un Pokémon de estos En otro lugar En la ruta 8 Que es Esta Al lado del puente Axial Una chica con paraguas Nos dará cada día Una roca Dependiendo la hora De 5 a la mañana 10 Roca lluvia De 10 a 5 Roca calor De 5 a 8 Suave De 8 a 5 De la mañana Helada Que lo que hace es Aumentar la duración De los cambios de tiempo Pues Danza lluvia Día soleado Tormenta arena O granizo En Pueblo Biscuit Que yo no lo he llegado A visitar en el juego Pero sí que Lo hemos visto En el anime Durante los fines de semana Podremos intercambiar Objetos comunes y raros Por otros más infrecuentes Para acceder Simplemente Desde Ciudad Mayorica Cogemos el metro Y nos lleva A Pueblo Biscuit Además En Pueblo Biscuit También nos darán 3 carámenos raros Que bueno Para levelear No está mal Aparte No lo hemos visto Pero también pasa Cuando derrotas Al campeón de la liga Mirto En el PC De De trufa De PC De trufa Nos darán nuevos fondos Pero Tampoco los hemos necesitado Y menos mal Porque recordar Que en las primeras generaciones Hacíamos Pokémon por Pokémon Y con modo Turbo Todavía Pero sin modo Turbo Te puedes morir Capturando los 649 Pokémon Y por último Tanto con Bell Como con Cheren Los sábados y domingos Con Bell Tras derrotar a Mirto Un Pueblo Arcilla Podrás combatir con ella Contra su equipo Ya Un poquito más entrenado Pues un Stauland Musharna El Mono Agua, Planta, Fuego Depende del que hayas elegido tú Chandelure Minshao Y Serperior Y Cheren Si hablas con él En la ruta 5 Y luego En la caja de victoria Podrás combatir Todos los días Con él El Sin Con su Anfesan El Mono Lepard Y Galihaxus O Samurot Pues depende del inicial Que hayas escogido Y esto ha sido todo Y una vez has hecho Todo esto Si es que quieres hacerlo Pues ya Tienes una lista de logros Para ver si realmente Te has pasado el juego Al 100% Que serían Superar la liga Los 7 sabios Cintia Que los he derrotado A la primera Las Pokédex Todos los complementos Del musical Las 49 victorias consecutivas En el supermetro individual O método doble Que no hemos hecho Me quedo con esa espinita Pero tampoco pasa nada Y o Llevar el árbol De la zona nexo A nivel 30 o superior Cosa que no podemos hacer Porque no podemos ir A la zona nexo Por no tener conectividad Y ahora si Ya tenemos Todo un maestro Pokémon Felicitaciones Y tras una larga aventura Es el final Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Espero vuestros Pokélikes Espero vuestros likes Sé que ha sido un vídeo Más cortito de la vida Pero no todos los vídeos Del canal tienen que ser Cerca de una hora La verdad es que Probablemente sea uno De los creadores de contenido Que más horas de contenido Sube a la plataforma Ya me podrían dar Una placa En reconocimiento Aparte de la placa De los 100.000 suscriptores Placa por las No sé cuantas mil horas De contenido Que traigo a la plataforma Y contenido de calidad Sobre todo Las de Pokémon Están siendo contenido De calidad Resumiendo el anime Mostrando imágenes Haciendo que la gente Ahorre tiempo Si quiere enterarse De lo que ha pasado En la historia Y yo creo que En general Te puede gustar Más o menos Pero el contenido Es de calidad En Full HD 1080p Y encima Juegos Históricos Así que nada Un fuerte horito Ash Se despide Y nada Un fuerte horito Hasta la próxima Chau